¡Colomico, Colomico, 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 Colomico! ¡Está cayendo fuego, está cayendo fuego! ¡Bendice más a tu siervo, Padre! ¡Hermano José Tum, Padre! ¡Bendice, Padre, mi amado Francisco, compastor, Dios mío! ¡Queremos poder! ¡Queremos más, queremos más poder! ¡Queremos más y más y más! ¡Queremos más y más y más! ¡Héluya, Júlio! ¡Héluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Híbrido! ¡Gracias, Padre! tu palabra Señor Jesús oh Dios eterno en el nombre de Dios Amén mi hermano el Señor ya es patado siempre contenta así hermanos levanta las manos diga gloria de Dios hermanos y ahora voy a compartir un momento de tiempo a los hermanos de los pastores en este precioso momento hermanos primero que haya o tiene nuestro hermano José de la iglesia monte de Sinaí en esta preciosa parte de mañana gloria al Señor luego luego también que haya un momento de tiempo nuestro hermano pastor de de príncipe de paz de la sienta gloria al Señor hermanos y luego que haya amén amén hermanos y hermanas gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor mi hermano mi hermano Chivalán también mi hermano Juan Tum del príncipe de paz hermanos también del grupo Dios Juan sí mi hermano director integrante Dios Juan sí amados hermanos nuestro hermano Rudy Dios Juan sí también Chal Solista Dios Juan sí amados hermanos gloria al Señor de que Juan en el cabina número uno también saludamos en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también el hermano gloria al Señor nuestro hermano se me fue en la mente gloria al Señor pero Dios bendiga gloria a Dios amén también de que chidal juntir es cual es hermanos gloria al Señor así que aquí que con gloria al gloria al nuestro hermano pastor le lloria al imitación de que amados hermanos no sé si gloria al gloria al de séné que levanta la mano del cielo si gloria al 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 séné que cantar la palabra de los hermanos amén pues yo quiero decir que amados hermanos cantar un canto nada más y luego que nace un gloria al séné que cantar un canto hermanos pero que felicidad del evangelio es poder de Dios amén aleluya amén no 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 ma no super felicidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver No me dejes, no me olvides, tierno Salvador. ¡Aleluya! ¡Sigan fuerte palmas a Dios, iglesia! Nuestro hijo, la joya de camino Y la verdad y la vida Nadie viene al aire sino al jardín ¡Oh, Señor! No me dejes, no me olvides, tierno Salvador.